Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el paseo nocturno de 7 de la noche hasta las 11. Estoy aquí en el semáforo de lo que es la Diana Cazadora. Aquí en este semáforo se detienen uno de los cruces en la parte de los vehículos. Y aquí es donde los bicicletistas tienen que esperar. En cada corte de semáforo, vean la cantidad de personas que hay. ¡Arranca! ¡Órale, hasta personas corriendo también! Pues vamos a iniciar nosotros, a ver qué más encontramos. Hay uno de servicio mecánico. Casi en cada semáforo veo que hay. ¡Ahí ya está el verde! Vamos a iniciar. Miren, si no trajeron bicicleta, también hay un sistema para rentar. Y aquí está el sistema, creo que es con tarjeta también, ¿eh? Hasta no sé si acepte tarjeta de crédito, pero bueno, aquí están las bicicletas también, si es que quieren rentar una. Aquí está Jenny con su super bicicleta. Es que no nos la vamos a tomar aquí. Y aquí estamos en El Ángel. No sé por qué en este punto, como que hay más gente de todo el recorrido. Miren, aquí estamos en una sección donde nos revisan las llantas. Es que le eché en la gasolinera, pero, pues, como no hay cómo medirle, pues, ya no le quise echar más. No sé que vaya a reventar. Entonces, aquí no lo revisan. Ya estamos listos. ¡Vámonos! Les recordamos que el horario es de 7 a 11 para que lo considere, por favor. De igual manera, les recordamos que el uso de Coro Boca nos ayuda a prevenir más contagios. Además, hay que respetar para sus petos, no necesiten más muros para evitar accidentes. Si viene el compañero de menor edad, aquí por... Aquí nos estuvimos un ratito y un poquito de música. ¡Suscríbete al canal! Y después de un poquito de música, vamos a seguir en la bicicleta. Y ahora sí, aquí estamos en el Palacio de Bellas Artes. Nos detuvimos tantito. Pero sí, hay mucha gente, ¿eh? De los dos lados. Pues, vamos a seguir, a ver hacia dónde. No se ha estado... Pues, bueno, hasta aquí llegamos ya. Ya fuimos y regresamos hasta Bellas Artes. Yo pensé que estaba sencillo, pero ya me cansé. Y bueno, ya será para la próxima más condición. Ahora vamos a cenar. ¡Nos vemos!